Con más de tres años de experiencia, el proyecto de desarrollo local Pocarse despunta en la industria de la construcción de la provincia de Granma. La innovadora propuesta, única de su tipo en la región, es liderada por un joven matrimonio y apuesta por la producción local de materiales a partir de la arcilla. La arcilla es un material moldeable y flexible y podemos construir con ella un módulo completo de vivienda desde el piso, las paredes, la impermeabilización y hasta las bovedillas para hacer los techos y las tejas, criollas, que siempre se hizo aquí en el municipio. Las producciones de la mini industria, fruto del esfuerzo constante del colectivo de trabajadores, tiene como destino final obras sociales y económicas. La producción de racillas se destinó para el Policlínico de Santa Rita, la impermeabilización de la sala de hemodiálisis del Policlínico de Santa Rita. En el mes de este en que estamos en curso, la vamos a destinar para el círculo infantil de Media Luna. Las obras de la inmobiliaria del turismo de Holguín también se han impermeabilizado con nuestras racillas y en Santiago de Cuba. Para la fabricación de estos materiales se emplean máquinas propias. Los distingue el uso de un horno ecológico que permite obtener productos con mejor acabado y alta calidad. Por ahora nosotros estamos construyendo elementos de pared, estamos haciendo los bloques de dos huecos, tres huecos y los bloques de cuatro huecos de gran formato, que son los elementos de pared. Estamos también haciendo los elementos de cubierta para la impermeabilización que son las racillas. Pocarse afianza la tradición del oficio de alfarería de la ciudad de Bayamo. Entre sus contribuciones al desarrollo sostenible del territorio, sobresale la generación de empleos en la comunidad y la producción de materiales alternativos para mejorar el fondo habitacional a escala local. El proyecto es también evidencia de lo que el amor y las manos laboriosas logran para el beneficio de todos. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.